Heidi, ¿estás lista para ir al parque? Sí, Zidane, quiero ir al parque. ¡Vamos! Heidi, tienes que ponerte los calcetines. Sí, sin calcetines. ¿Cómo vas a ir al parque? ¡Oops! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Ya, Zidane! ¡Mira! ¡Me puse los calcetines! Ok, Heidi, pero también necesitas zapatos. ¡Oh, ok, Zidane! ¡Uno! ¡Y el otro! Ok, estoy lista. Bien, Zidane, me puse los zapatos. Heidi, bien que te pusiste los zapatos, pero mira, hay un poco de frío afuera. Creo que deberías usar una chaqueta y un sombrero. ¡Oh, lo olvidé! Pensé que hacía calor afuera. Ok. ¡Oh, mi chaqueta y mi sombrero! ¡Una mano! ¡Y la otra! ¡Y listo! ¡Perfecto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ok, Zidane! ¡Estoy lista! ¡Ok, Heidi! ¡Pero necesitas guantes! ¡Oh, eso no va a ser un problema! ¡Muy bien, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos al columpio! Ok, yo te empujaré. Ok. ¡Oh! ¡Oh, no! Zidane, hay una araña en el columpio. ¡Una araña! Heidi, tenemos que ayudarla. Parece atascada. ¡Sí, Zidane! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. Espera aquí. Ok, Zidane. Te sacaremos, pequeña arañita. Muy bien, Heidi. Quédate atrás. Tengo una pala. ¡Bien! ¡Buen trabajo, Zidane! Ok. ¡Tres, dos, uno! Bien. Muy bien, arañita. Solo quiero ayudarte. ¡Aquí vamos! ¡Sí! Ok, Heidi. Siéntate y vuelvo enseguida. Ok, gracias. Vamos, arañita. Muy bien, arañita. Ya estás a salvo. Muy bien. Adiós, arañita. Que tengas un buen día. Oh, Heidi. ¿Estás lista para jugar? Sí. Vamos, Zidane. Muy bien. Hagámoslo. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Zidane? sí deberíamos ir al tobogán sí vamos sí vamos sí vamos ya vamos qué divertido sí wow oh sí por aquí oh sí muy bien todavía hay un poco más ok ahora en la roca ok lista 1 2 3 adiós chicos espero hayan disfrutado este vídeo no se olviden de dar un pulgar arriba compartir y suscribirse adiós y